Bueno, cancha de tiro, acá venía Richelli, José, Quinteros, bueno, salieron campeones, ¿no? Sí, por fin, ya se nos venía negando hace un par de fines de semana, yo ya, ya por fin se acabó un poco el caballero, pero bueno, todavía quedan dos partidos más que hay que seguir. Bueno, fue 45-0, un alto bajondo, contundentes, y bueno, ¿cómo viste el partido y a dos fechas, no, al final encima? Sí, creo que planteamos muy bien el partido, veníamos de hacer un partido más o menos no tan bueno contra Santiago, si bien ellos jugaron mejor, pero bueno, creo que hoy demostramos que mejoramos, que trabajamos con cabeza estas dos semanas que nos tocó, y tuvimos acá esto adelante, digamos, que tanto se nos costaba. Bueno, sos parte por ahí de la joven generación, no del club, y gritar campeón siendo tan joven por ahí, ¿cómo lo vivís? Sí, sí, una alegría, no sé, todavía como que no llego a caer, digamos, creo que es la primera vez que me toca cantar el campeón acá, excepto por los juveniles, pero una alegría, total, todavía no caigo, digamos. Bueno, recién decíamos ahí con otro compañero que, bueno, no hay ascenso este año, pero el año que viene, en unos meses quizás, estarán en la pelea. Sí, la verdad que se dijeron varias cosas, que ya no sabemos en qué queda esto, el objetivo de nosotros que nos planteamos a principios de año era salir campeón, año no haya ascenso, a nosotros la verdad que no nos influía en nada, el objetivo de nosotros era salir campeón, y bueno, creo que hoy lo logramos, estamos contentos por eso. Que año no haya ascenso ya se decirá después y nosotros ya salimos campeón. Bueno, que la primera salga campeón quizás es un incentivo muy grande para las juveniles, las infantiles, que hoy son muchísimos, ¿no?, los jugadores que tienen. Sí, creo que si esto se demostró, lo que ganamos nosotros, creo que lo ganó todo el club porque está trabajando muy bien, tanto en infantiles como en juveniles, presentamos toda la división, y que hace bastante venimos haciendo y que hace mucho no lo logramos, así que bueno, creo que se está trabajando bien en parte de la comisión y en todos los clubes, los padres, la familia. Hoy se demostró que todos los chicos que están acá vinieron con la familia, la novia, todo, y eso, bueno, hace crecer al club también. Y bueno, ¿la última a quién se le dedica este campeonato que esperemos que se repita, no? A mi novia, a mi papá, a mi mamá, a todo, a todo, a todo. Bueno, fue el éxito y así de platicando.